Ayer jugamos un partido, yo estoy en Alem, jugamos contra Villamitre. Fue acá en la cancha de Villamitre cuando salíamos. Yo iba acompañada con un chico que lo iba a llevar a la casa. Entonces nos dirigíamos para el auto. Y en el momento que llegamos a la esquina, donde se encuentra la heladería de Grido, estaban estos tres muchachos que, bueno, se ve que han ido a la cancha y nos empezaron a hacer comentarios como que nos habían ganado, viste, y bueno, y demás. Todos esos tipos de comentarios post-partido. Así que, bueno, nosotros seguimos caminando, la verdad que en ningún momento los mirábamos ni les contestábamos nada. Justo en esa esquina saludamos a una familia amiga, que eran los padres de un compañero. Ellos se subieron al auto y mi compañero y yo seguimos solos, media cuadra más, que era donde yo tenía el auto. Y bueno, justo cinco minutos antes de llegar al auto, estos tres chicos que nos venían siguiendo, se ve que aprovecharon el momento en el que nosotros estábamos solos. Y bueno, nos encerraron, poniéndose uno delante nuestro y los otros dos atrás. Bueno, siguieron insultándonos. En ese momento, cuando estaban demasiado cercas, yo veo que ya tomaron una postura media agresiva y se le acercaron mucho. Yo estaba de civil, en realidad, como yo no jugué, yo estaba con esta misma remera del trabajo y un jean, o sea que no tenían ninguna camiseta del equipo contrario, de Alem, ni nada. Mi compañero sí, porque había jugado. Entonces, la mayoría de las agresiones... ¿La recibió él? Claro, iban dirigidas a él. Y en el momento que se acercan, y yo veo que ya tomaron esa postura media sospechosa, viste, como que querían agredir físicamente, entonces yo trato de agarrar a mi compañero y alejarlo de la situación, o sea, de ese lugar, para que, bueno, que no haya problemas. En el momento que yo me doy vuelta, los dos chicos que yo tenía a espaldas mías, bueno, aprovecharon el momento y me empezaron a golpear. Me pegaron en la cara y, bueno, intentaron sacarme algunas cosas. Y cuando yo me doy vuelta, veo que uno tenía un cuchillo. Y bueno, me amenazó con el cuchillo. Y ahí yo justo veo que una persona que vivía en la calle de frente sale de su casa a ver qué pasaba, porque había varios gritos. Entonces yo le digo que llame a la policía y se ve que en ese momento se asustaron y se fueron corriendo. Ojalá que se tomen las medidas necesarias para que no le ocurra a nadie, ni a ningún jugador, ni a ningún pariente. Porque nosotros vamos a la cancha con pariente, con familia, viste, y salir de una cancha y recibir agresiones creo que no estaba bueno. ¿Y seguridad en el lugar no había? ¿Tendría que haber más? No, la verdad que no había ninguna seguridad ni nada. Pero bueno, creo que también ahí falló, porque... ¿Fue un partido complicado, digo, candente? ¿Durante el partido hubo agresiones, digo, verbales? No, no, la verdad que no fue un partido normal. Por ahí había así muchas expectativas ante el partido, porque es un clásico en realidad, histórico, ya de muchos años, Alain Villamitre. Y por ahí creo que falló el hecho de que no haya seguridad. Creo que se podría haber prevenido de esa forma. También me sorprende a mí que esta gente que me atacó a mí estaba dentro de la cancha con un cuchillo. Y eso por ahí como que te llama un poco la atención y decís, puede haber pasado cualquier cosa.